Tú, apócalo, fresh actitud, temperatú, te asobes Tú, me haces voodoo, sexy boom boom, déjalo cuento mujer Dejemos los cuentos en los libros, hablando con ella me pidió Una casita frente al mar, pa' olvidar los delirios Yo estoy flotando en una nube, mujer tropical lo que tuve Prendiéndose en fuego, ganando el juego Tropical Gun Una chica tropical, marca su estilo, moda original Solo con verla bailar, me vuelve loco, a mí me pone mal Tropical Girl Bailando en Canarias, Latina, estás bien Tropical Girl Lugia por arena, activa y a ver Yo estoy flotando en una nube, mujer tropical lo que tuve Prendiéndose en fuego, ganando el juego Tropical Gun Tienes de talento, en cada movimiento, cuando lo haces lento, me gusta, me gusta como lo haces tú Apocalipsis en vivo', con prohibido, sentences Tu, me haces vudú, sexy boom boom Déjalo cuento mujer No la quiero perder de vista Que si se me escapa lo mejor otro la conquista Yo estoy flotando en una nube Mujer tropical lo que tuve Prendiéndose en fuego, ganando el juego Tropical girl Y yo quiero que no seas más Tropical 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 Tú CHR Christian Rey sky Ch PPE Lge Che 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 You